¡Suscríbete y activa notificaciones! Yo lo vi en primera persona. Me gustaría que vierais el vídeo entero y luego sacáis vuestras propias conclusiones. Recuerdo que era un día de verano, normal y corriente. Yo tenía unos 12 años. Mis padres tenían un restaurante y trabajaban hasta tarde. Así que aquel día le pedí a mi madre que me llevara a casa porque estaba cansado. Vivíamos en la montaña. Era una arbolinación muy tranquila. Vivía poca gente. Mi madre me dejó en casa y volvió a trabajar en el restaurante. Todo parecía normal en mi casa. Recuerdo que estuve un rato jugando a la PSP. ¿Qué? ¿Qué? Después de cenar, me fui a mi habitación para dormir. Serían las diez y media más o menos. Entré en mi habitación y cerré la puerta. Luego, conecté la alarma. Ya había estado otras veces solo en casa, pero aquel día algo me tenía preocupado. Siempre se podía escuchar el ruido de los árboles por el viento, los ladridos de los perros o los coches que pasaban. Pero aquel día no. No se escuchaba nada. Solo silencio. Ese silencio que te pone los pelos de punta. Intenté no pensar en ello. Cerré los ojos, pero no podía dormir. Todo era muy extraño. De repente, el silencio se rompió y escuché unos sonidos que venían de abajo. No había escuchado ese sonido nunca y por más que intento acordarme, no encuentro la forma de repetir lo que escuché. Tenía doce años y sabía que ese ruido no era normal. Mis pulsaciones empezaron a ir más rápido y más rápido. Pero el sonido desapareció. En ese momento, tenía miedo y encendí la luz de la habitación. Me senté en la cama e intenté poner atención. Quería escuchar si el sonido volvía. Pero nada. No podía escuchar nada. Y de repente, me quedé mirando a la puerta. Perplejo. No podía creer lo que estaba viendo. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. La manecilla de la puerta estaba girando. Alguien quería entrar, pero la alarma estaba conectada. Si detrás de la puerta hubiese una persona, la alarma lo habría detectado. Y eso era lo que me ponía más nervioso. Intenté mirar por debajo de la puerta para ver si veía algo, pero no veía nada. La manecilla paró. Ya no se movía. Me senté en la cama. No sabía qué hacer. Y ahora yo me pregunto qué era lo que estaba al otro lado de la puerta. ¿Por qué quería entrar? Y lo más importante. Entró. Espero que os haya gustado este vídeo. Deciros que todo lo que os he contado es cierto. No bromearía sobre este tema. Suscribiros a mi canal si queréis más vídeos como este. Y un saludo. Y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.